hola buenas tardes señorita caro pues como pueden ver el vídeo que se vende hoy pues estaba sacando las ricas conchas pues si como pueden ver aquí las tenemos con el rico chimol ahorita ya las tiene ya preparadas sí cuéntenos y qué ingredientes le puso le puse tomate cebolla limón y salsa negra qué rico como se le dice a alguien que va a comer por primera vez una cucharadita buen provecho yo pensé que quería que yo le fuera a dar con una cucharadita o sea como el bebé no le había entendido está riquísimo el guate si no no pues está bien entonces provecho don barra quiere usted no gracias don barra si está bien gracias un poquito pero no así está bien y para qué sirve para muchas cosas digamos alguna enfermedad que tenga uno que siente un poco debilucho que tiene la fuerza alguna vez que había la barra y a comer pero que ya estaban vivas hasta se movían aquí en el plato es que esa la puse la refri porque le murieron si la piedra puesta en agua con sal dicen que se ponen no le dieron bueno no está muerta página que este ya no ya este ya no se mueven ya usted cree que se le moviera y se le saliera si es posible por ahí por un lado de la boca igual que los pulpos dice ya conmigo hacer mierda no no yo nomás decir que te pensaba eso de que que le saliera por un lado ahí la concha mira todavía ahí lo observa él va a comer también de esto no porque le puede hacer daño ya pues todo el tiempo se se echa así de bonito no sé por qué toby 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 que viene para acá está bien bonito ya está bien grandote ya verdad ya está creciendo ya si lo que voy viendo que este animalito de barato va a ser así de grande si va a ser grande es que la mamá de él así es es bien grandota por eso si y por eso va a ser así de grande pues como podemos ver también por aquí están verdad sus los pavos pollos y el chumpito pues que por ahí anda ahí anda el chumpito con los gallos híros si ahí andan por el gallitos mañaturas con esos si ellos no están ahí ahí están los otros están bien bonitos pues tiene bien cuidado verdad el jardín los maicillos los he hecho todos los días y a veces concentrado lo que pasa es que toby se lo come ese es el detalle verdad de que por el poder daño si que eso les hace daño dicen por el caso no les he hecho maíz concentrado el concentrado si si porque pues este es peligroso pues y si le han dicho que les hace daño porque pues si es cierto porque eso no es rica está la conchita no está apto para ellos no les he hecho estar sentado que será si mejor parado porque hay lugares que si come parado si ya viste que hay gente que así come ahí parado comiendo hoteles de concha en un banco más grande en un banco más grande ah pues si estaba viva miren y ahorita le acaba de salir una una viva ya vio me cayó la boca porque se me movió jajaja no es nada más ese de jardín va pero ese es el de jardín miren son 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 como le dicen plantas de flores que le dicen va si no es propio de jardín de jardín tiene que ser verdad si que de venado el jardín está bien bonito bien floridito está el palito va grande también si también está bien bonito también verdad porque ya va bien grandote también es el de chipilín si de chipilín que no va a florear porque mira ahí van los pitones ya ves si a ver que irle cortando para hacer la sopita ya cabal y también vamos a dejar que eche semillas para que en el otro invierno sembraron unos varios palos si verdad porque ahorita solo dos tiene este grandote y un pequeñito que consiguió por ahí donde un vecino verdad si no pues pero está bien bonito todo allí todavía tiene los ayotes todavía verdad ah los tengo colgados que el ratito vamos a hacer ayote conserva de ayote ah si eso lo estaban recomendando fíjesele que vuelva a hacer la conserva de ayote y que vuelva a cocer los frijoles dicen si si hay que hacer también las malangas ah si sería buena idea que nos diéramos la vuelta allá por el río verdad ah si vamos a ir al ratito a buscar las papas malangas son bien ricas mientras siga disfrutando su coctel si si es que mmm con esas ideas se lo preparo verdad si 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 esto hay como este coctelito que me está comiendo yo aquí yo si vale como unos 15 dólares si verdad y así en las playas allí creo que le dan menos de la docena no barren el coctel lo que le dan más a uno es chimol lo que más le dan es el tomate y la cebollita verdad picada si porque el día pasa que camarones ya nos caen un montón de camarones si no verdad unos dos eran que sea como les cuesta atraparlos ahí verdad no pues mire pues es una bendición que te comiendo un coctel y lo esté comiendo ese tiene más conchas que tomate y cebolla si no es que ya ves porque es negocio verdad entonces ya es diferente verdad que prepararlo en casa y de lejos vienen estas cosas si estas vinieron caminando sin carro casi la otra punta si no pero se le si le le quedo bien rico que le ve delicioso el chile le hizo falta ahí verdad este verdad el chile no mencionó que le había puesto verdad yo pensé que le había puesto y yo por lo menos esto nada de picante ah bueno hombre ese fue y luego el jardín tiene bastantes también fíjese vamos a ver allá si porque ella tiene que te voy a echar del verde pero le hubiera puesto le hubiera tapado ahí si tape le va a llegar vamos a tapar con una pequechita jajaja ven a ver yo quiero ah bueno eso va vamos a ver el chile que hay por aquí o el chile ese largo si pero allá tiene también del otro como mire aquí tengo otro palito de chile si esta bien bonito verdad como un vacío los palos aquí si mire que lindo como tiene los chiles verdad aquí está el piecito de venado esto le vamos a decir piecito y el otro piezote si pero esta bien bonito mire aquí tengo este palo chile si por ahí lado un árbol de chile capulín se recuerda de esta niña esa es la plantita de mora si la que estaba allá que el norte me la botó si se la botó pero si se está queriendo recuperar ahí yo le dije pues usted sabe que todo lo que yo siembro todo se pega todo esto que ven aquí en este movimiento aquí yo lo he pegado con estas manitas porque yo tengo buenas manos cualquier cosa que traiga si en el río traigo un palo de chilamate o traigo un palo de capulín y lo siembro aquí se me pega hay que un palo de anuda también ves si va con todo y creo que es de la rosada ah son bien riquísimas si son bien ricas son riquísimas si estos chilitos asados son bien ricos si mire que tengo otros chiles también ay tiene de otra clase verdad ah de ese bueno mire ese no este es serrano creo no no es de otra clase no cerra ah ya sabes de cual es creo que es el que trajo ahí de allá de la abuela Julia este es el que tenía ahí que esa es el compañero de este que es serrano si es serrano dice usted pero no es de ese porque es diferente ese es de otra semilla que se trajo como ya andamos jalando semillas y le pasa a otro chile jalando arbolitos jalando un poquito de todo para tener aquí verdad si porque pues los tiene en casa uno y pues lo bueno que hay terreno donde sembrar no es muy reducido que se diga mira que tengo el palo de almendra este palo lo cuido si lo tiene bien bonito el otro que tiene allí a sus espaldas también está bien bonito verdad si este palo me ha gustado se acuerda que este palo lo traje de la calle ah si bien bonito está que la correntada de la calle lo tenía todo apaleado así que es botado acá estaba en el suelo ya bien botado verdad por aquí tiene los ayotillos también verdad le vamos a enseñarle los ayotillos a los amigos dios mio que no los mire ay señor jehová jajaja aquí está ahí lo descubrimos y por allá está nuestro chiquito también ahí está ahí el lado atrás tiene el otro también lo barro si allá aquel día este no lo cortó este está más lo dejó para comer en conserva si mire que chulo si está bien bonito ya es una bendición verdad y la parra se me ha ido para el otro lado de mi papá si pero está bueno que coma el papá y los tíos si si claro está bien si no pues que bien entonces si está bien bonito ahí verdad si está bonito bien bonito el jardín y todo verdad jajajaja tiene buena mano y todo y eso es lo importante verdad bueno saluditos bendiciones y gracias por el apoyo a don barra en movimiento en movimiento don barra ajá con el chile con el chile la boca